Bueno, buenas tardes a todos, voy a dar el informe del parte médico. Los controles clínicos y el holter de 48 horas realizados a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular. Al igual que en estudios previos, se observó un bloqueo intermitente en la rama de conducción eléctrica izquierda que no interfiere con un normal frecuencia y función cardíacas. Se encuentra de alta cardiológica y en condiciones de retomar sus actividades formales a partir del lunes 18 del corriente. Continuará a partir de ahora con los controles de prevención secundaria y que incluirán, como ya se ha adelantado, una prueba de movimiento oscilatorio corporal y esfuerzos pendientes luego del control por neuromagen previsto para evaluar el traslado de ello a realizarse el 9 de diciembre. Dado el retorno a un estado ambulatorio, las futuras comunicaciones sobre la evolución de la señora Presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, serán emitidas por la unidad médica presidencial. Lo firman el parte médico de la Fundación Favaloro, el doctor Facundo Manes y el doctor Gerardo Bozovich. Muchísimas gracias.